Clara Chia enfrenta graves consecuencias legales por acusaciones de abuso infantil en contra de Milán y Sasha. Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Shakira toma acciones legales contra Clara Chia y Monserrat Bernabéu por maltrato a sus hijos en España. Y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Después de que Milán y Sasha compartieran sus terribles experiencias con su madre al llegar a Miami, Shakira decidió tomar acciones legales de inmediato contra Clara Chia, Monserrat Bernabéu e incluso Gerard Piqué, quien finalmente fue arrestado en Barcelona. Según Tonino, el hermano de Shakira, la cantante está legítimamente enojada con aquellos que han quebrantado la integridad y el bienestar de sus hijos. Especialmente, considera que Clara Chia es incapaz de cuidar a los niños, ya que tanto ella como Monserrat Bernabéu lo sometieron a continuos maltratos y atrocidades durante su reciente estancia en Barcelona. Shakira ya ha presentado esta situación ante los tribunales, y las confesiones de Milán y Sasha se han convertido en el punto débil que llevó a Piqué a perder la custodia de los niños. Esto se debe a que Piqué quebrantó las reglas establecidas en el acuerdo con Shakira, lo cual constituye una infracción significativa. Clara Chia podría enfrentar cargos de maltrato infantil y ser privada de libertad. Monserrat Bernabéu tampoco podrá seguir viendo a sus nietos, ya que una reciente decisión judicial en Madrid ha modificado los derechos de visita de Piqué para garantizar el bienestar y la seguridad de Milán y Sasha. Ahora, las visitas con sus hijos serán supervisadas y se han impuesto restricciones adicionales, incluyendo una prohibición de un año para que los niños visiten a Monserrat Bernabéu y Joan Piqué en España. Estas medidas tienen como objetivo proteger y salvaguardar a los niños, priorizando su bienestar y seguridad. Shakira, como una madre cariñosa y preocupada, ha tomado las acciones legales necesarias para asegurarse de que sus hijos estén protegidos y se les proporcione un entorno adecuado para su crecimiento y desarrollo personal. Clara Chia actuó como si fuera la madre de los niños y como si tuviera autoridad sobre ellos, a pesar de que es evidente que no es la persona adecuada para darles órdenes. Los niños han confesado que Clara Chia y su abuela imponían tareas estrictas y constantemente los castigaban si no las cumplían. Milán incluso compartió que Clara Chia les negó comida y agua durante horas, mientras que Sacha lloraba cada vez que su abuela lo regañaba. Estas confesiones revelan las experiencias terribles que estos pobres niños padecieron durante su reciente estancia en Barcelona con Piqué, lo cual justifica que la cantante haya tomado acciones legales contra todos los involucrados. Sin embargo, parece que Clara Chia, Monserrat Bernabéu e incluso Piqué consideran estas acciones como formas de disciplina para la educación de los niños. La noticia más impactante que ha cautivado a España y al mundo es la supuesta detención de Gerard Piqué, ex esposo de Shakira y actual pareja de Clara Chia, después de las denuncias de maltrato doméstico realizadas por la cantante colombiana. Shakira ha proporcionado evidencia del incidente y ha declarado que permaneció en silencio durante mucho tiempo para proteger a sus hijos y su matrimonio. Sin embargo, ahora ya no puede tolerarlo, y no es sorprendente. Según la declaración de Shakira, Piqué supuestamente la maltrató durante episodios de celos incontrolables. Aunque la noticia ha sido confirmada por la prensa española, aún no se han revelado más detalles sobre el caso. Piqué permanecerá bajo custodia hasta que pueda demostrar su inocencia o pagar una fianza. Por otro lado, los padres de Piqué han salido en su defensa, alegando que la cantante simplemente quiere lastimarlo debido a su relación con Clara Chia. Este caso ha generado un acalorado debate y ha dividido a la opinión pública. Por ahora, debemos esperar la confirmación de si Piqué maltrató a la cantante en el pasado y si realmente guardó silencio por el bien de su familia unida. Sin embargo, ahora que Shakira se separa de Piqué, ya no necesita permanecer en silencio. Si sus afirmaciones son precisas, es posible que Piqué pase algún tiempo tras las rejas. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.